Pues acabo de recibir dos avisos. Uno es una tórtola que se ha caído del nido. Vamos a intentar si podemos volverla a colocar al nido y si no, pues valoramos lo que hacemos. Y el segundo aviso es un pollo de gaviota al lado de la carretera. Ahora os lo enseño. Bueno, pues ya estamos aquí en el sitio, ¿vale? Se trata de dos crías de tórtola y una pues se ha caído del nido. Mira, el nido lo tenemos allí. Hay una porque se ve la puntita de la cola. Hola. Hola, no lo digo. Hola, lo tengo aquí. Vale. Uy, qué pequeñita. Claro, yo pensaba, digo, a lo mejor está emplomada y está subiendo de volantón. Claro, y es normal. Pero esto, porque... A ver, voy a intentar subir yo al algo. ¿Cómo vas a subir? ¿Sí? Es la primera vez que lo voy a hacer. ¿Voy a descansar? Ay, ay, ay. Y a ver si lo puedo, porque es que la escalera... Lo que pasa es que el nido es muy pequeño. Es que está la otra tría que ocupa ya todo el nido. El año pasado tuvieron crías y las dos se les cayeron, pero más pequeñas se murieron. Las dos. Se murieron las dos. Sí, recién nacía de esas que todavía no tienen ni pelo ni nada. Pero este año... Es que la rama se muestila. Qué putada, ¿eh? Es que me da miedo que se vuelva a caer. Bueno, hemos estado meditando. No tocará otra cosa que alimentarla a mano, porque es que si la devuelve al nido, por cuestiones de supervivencia, como ha dicho el cámara, volverá a caer. Entonces, pues bueno, la empapillaremos. Le quedan todavía bien buenas dos semanitas para poder emprender su vuelo. Así que, muchas gracias. Aquí tenemos más de esto, porque si se va a caer otra vez... Yo sufro, mucho. Yo estoy aquí en la ventana y estoy todo el día asomándome a ver esto. Y vengo con el trabajo, íbamos pensando en la tórtola, ¿eh? Y me la encuentro ahí. Mira, hasta me se pone... Y, cara, aquí vienen muchos gatos. Y vienen gatos y... Sí, sí, hay una colonia por aquí, ¿eh? Y la de mi abuela también. Claro, la de mi abuela le gustan mucho los pájaros y todo y seguro que la pillaría. La mía no, porque no sale, pero... Bueno, pues haremos eso. Y la mía no, dije eso. Ya les enseñaré fotos y vídeos de cómo va progresando. Con lo que he visto con los animales. No, es verdad, porque la mía no digo, uy, 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 los animales. Y yo también, ¿eh? Yo, yo me veo la tórtola y ya sufro por ella, porque... Y con lo que le ha pillado el viento y la lluvia ahí debajo con los huevos. Bueno, esto ya aguanta, ¿eh? Sí, 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 están habituadas. De hecho, normalmente hacen los nidos en el rellano de las ventanas. Sí, no, pero aquí no, aquí no hacen. Ya llevan dos años aquí. Pero, ¿por qué se van tanto rato? A buscar alimento. Ah, es que siempre estaban ahí, hace horas ya que se van. También será por tema de espacio, porque claro, ya está más grandecita. Sí, dirán que a lo mejor ya aguantan más. Pero cuando vengan y vean una sola, que no... No, nada. Ah, nada. Nada. Ah, vale, vale. De hecho, mucha gente se encuentra pajaritos en el suelo, pero es que es por eso, por lo que hemos comentado. Vale, vale. Porque automáticamente, si no es la madre, son los hermanos. El que está débil, puede haber nido. Ah, vale. Es lo que te seguro que tú te mando. Pues mejor, mejor. Sí, sí, pues tienes la supervivencia tú, gana el más fuerte. Sí, pues seguro que el otro está más fuerte que este. Tanto es guanita la naturaleza como cruel a la vez. Ah, sí, pobre. Es así. Pues muchas gracias, ¿vale? Es más agradita. Cualquier cosa, ya sabéis. Vale, muchas gracias. Venga, mira tú, Fernando. Sí, tanto. Vale. Hasta luego. Adiós. Ya tenemos la tórtola y ahora nos vamos a por la gaviota. ¿Eh, Pepe? Sí. Vale, ya la estoy viendo. ¿La ves? Sí. Es como si metan la carretera en mal asunto. Bueno, tiene reja. Mira, a la ruta. A la ruta. Mira, a la ruta. Mira, a la ruta. Mira, a los dos. Vale, ya la tenemos. Ven, pa' casa ¿Qué traes ahí, mamá? Amiga Una más pa' la familia ¿En serio? Sí, me acabo de pasar de la vida Una chica aquí del pueblo Yo no he estado Y ya tenemos otra más Bueno, ya habéis visto que aquí llegan Llegan un montón, se van un montón Pero esta no va a poder irse Porque tiene el ala rota, ya os lo he enseñado antes Fijaros, mira cómo está O sea, otra más Que se queda aquí permanentemente Mira, un poco de agua Seguro que tiene sed Vamos a ponerla aquí en la charla ¿Por qué tiene el ala rota? Yo no le doy nada Sí, 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 la tiene colgando Yo no le doy nada Ah, sí, ahora sí Y ahí nuestros pollitos Y tres gaviotas Las otras salido Bueno, pues ya habéis visto que aquí tengo yo Un recinto bastante sencillo Pero eficaz pues para este tipo de animales Que la gente pues no quiere O no tiene consideración con ellos ¿Vale? Este recinto tiene más o menos Está acercado totalmente Tiene unos 80 centímetros de altura O sea, aquí llegan las que están bien Cuando se sienten preparadas Se largan Pero no es el caso de estas tres Porque las tres han sido atropelladas Y la del fondo con el ala amputada Y las otras dos pues simplemente tienen el ala colgando Entonces pues nada A darles piesos, sardinas Pechuga de pollo Agüita Agua y ya está A mantenerlas Hay que mirar pues por todos los animales Pobrecita Tiene la cabeza abierta Oh, hay que llevarla, ¿no? Madre mía Mira qué golpe tiene Gracias Gracias por ver el video.